Porque esta pandemia nos enseñó que tuya vida hay que saberla disfrutar ¡Y las salinas arriba! ¡Hey! 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 ¡Y como dice! ¡Como dice! Chuta cara puede tomar cariñito, chuta cara puede bailar cariñito Chuta cara puede tomar cariñito, chuta cara puede bailar cariñito Hay chuta vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Hay chuta vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito ¡Hay que saberla disfrutar guadrino! ¡Chuta vida cariñito! Proyecto Corazón ¡Y vamos todo el mundo! ¡Como dice! ¡Y saltando, saltando, saltando sin parar! Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Eso! ¡Con Lola! ¡Era aquí para el querido! ¡Que baila todo el mundo! Porque se viene lo mejor ¡Te proyecto corazón! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Béngalo, béngalo! ¡Y róselo también! A la vida de mi vida muerta la quisiera ver ¡Vino verla padeciendo en el brazo hacia otro querer! ¡Vino verla padeciendo en el brazo hacia otro querer! Báilalo, 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 báilalo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Báilalo, 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 báilalo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Bailando, bailando, gozando, gozando! ¡Yo ya viva, carajo! ¡Y ahora sí se baila, mi gente! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué, qué! ¡Vive sin febura! ¡Vote a balo para el Ecuador y el mundo entero! ¡Por así ya somos! ¡Y por un Ecuador más seguro! ¡Juntos somos más! ¡Y hoy va todo el mundo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Juntos somos! ¡Juntos somos! ¡Cörato, gózalo!